Ok, aquí después de casi dos horas y media haciendo fila para tomarnos una foto en el SkyLedge van a tener un poco de vista, después vamos a estar subiendo la foto porque después que tú pagas 26 dólares, a menos que pagues el pase expreso por 75 por persona tú lo que tienes es un minuto para la área donde están los pisos de cristal un minuto y si eres un grupo de cuatro personas, un minuto y medio para tú tratar de hacer un photo shooting en 30 segundos pero eso es, básicamente se nos fue todo el día ahora tenemos que ir al Buster Game, que básicamente estamos, mira, photo shooting también pero sube un poquito para que vean un poquito de vista de lo que se ve SkyLedge Ledge, acá en Chicago, downtown, costó 26 dólares por persona, cada 18 dos niños hay un CityPass que incluye otras cosas por 100 dólares es el Free Pass o el Fast Pass por 75 pero domingo se llena, así que si usted viene para acá al Chicago, trate día de semana que va a estar un poquito más suavecito y además pues obviamente cuando está el All Star Weekend está un poquito lleno de gente está un poquito más busy de lo que normalmente debe estar pero sumamente bonito, tienes para tomar fotos espectaculares si traes buenas cámaras, mira para allá la visión ya estamos de noche, así que tuvimos suerte porque cogimos día y noche por la espera porque día y noche te vale 45 dólares, así que todo es cachimiro así que, pero si hayan conectado que vamos para allá, me invito para Juego de Estrellas Bye